El Tribunal Supremo Electoral tiene previsto en su calendario convocar a elecciones generales el 20 de enero del 2023, cerrar el padrón electoral el 25 de marzo del mismo año con más de 10 millones de empadronados según sus proyecciones y como aseguró el presidente del Tribunal Electoral, Ranulfo Rafael Rojas, la primera vuelta de elecciones se estaría realizando el 25 de junio y de ser necesaria una segunda vuelta estaría pactada para el 20 de agosto del 2023. Le quiero comentar que el padrón actual es de 8 millones 406 mil 845 guatemaltecos aptos para votar hombres y mujeres, lo que nosotros estimamos previsto, bueno nosotros como quisiéramos que esta actualización, perdón, que el empadronamiento para cuando se cierre el padrón el 25 de marzo del año 2023 fuera de unos 10 millones de guatemaltecos que pudieran emitir su derecho del voto. Sería la estimación que tenemos prevista, no obstante estaríamos nosotros pendientes de la participación de cada uno de los ciudadanos para poder aparecer en el padrón electoral. Recordemos que lo que nos está facilitando bastante para invitar también de esta manera a los jóvenes que puedan empadronarse, la gran ventaja es el convenio que tenemos establecido con el RENAP de que cada joven que está cumpliendo los 18 años voluntariamente manifiesta su interés y su voluntad de aparecer en el padrón, se empadrona y está incorporándose de una vez al padrón electoral. De esa cuenta hacemos estas estimaciones nosotros para poder contar con un padrón electoral que sea el oportuno y el pertinente, ¿verdad? De acuerdo a los datos que aparezcan. Usted me indica, por ejemplo, nosotros tenemos de acuerdo al calendario preelectoral, tenemos por ejemplo el cierre de la actualización de residencia de acuerdo a lo que establece el artículo 196 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que es el día de hoy, 20 de enero del año 2022, la convocatoria a elecciones que la tenemos prevista para el 20 de enero del año 2023 y de acuerdo a lo que usted también me indica en cuanto a la posibilidad de la celebración de las elecciones, en la primera vuelta sería el 25 de junio del año 2023 y tenemos prevista, si Dios lo permite, la segunda vuelta para el 20 de agosto del año 2023.